Música Yeah, yeah, vengo en amor, vengo en romanticismo I wanna love you Yeah, yeah Todo lo que hago lo hago así Todo lo que hago es por ti amor Si mi amor Cuando yo me acuesto pienso en ti Cuando me levanto sigo así en ti Mi amor Cada mañana al despertar Tomo el teléfono a llamarte Solo a ti Solo a ti Y te pregunto cómo estás Y tú me sueles contestar Que estás bien Que estás bien Todo lo que hago lo hago así Todo lo que hago es por ti amor Mi amor Mi amor Cuando yo me acuesto pienso en ti Cuando me levanto sigo así en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Y cuando quiero caminar Y cuando quiero yo pasear Pienso en ti Lo lejos que estás Y yo te tiro por el chal Y te pregunto en ti Y te pregunto cuándo vendrás Me dices no sé Me dices no sé Todo lo que hago lo hago así Todo lo que hago es por ti Mi amor Mi amor Cuando yo me acuesto pienso en ti Cuando yo me acuesto pienso en ti Cuando me levanto sigo así en ti Mi amor Mi amor Ahora me siento muy feliz Porque te tengo junto a mí Junto a mí Junto a mí Sí, junto a mí Y no te quiero ver partir Porque me vas a hacer sufrir A mí Sí, a mí Todo lo que hago lo hago Otra producción de Irby Vicer, Teacher Y la cura musical estudio Misha Leonardo, mi maestro de canto Para toda la gente clásica y romántica En Estados Unidos Mi hermano Joan y su esposa Mi primo Rainer Mola y su esposa Y aquí a Diógenes y a su esposa DC